vamos a hacer esta media cita se puede adaptar al talle que se necesite para hacer esta media necesitan hilo de cashmilon en mi grueso o un poquito más finito si yo estoy usando el machito ya sea el multicolor como el liso además de eso van a necesitar una aguja número cuatro y medio una aguja lanera y una tijerita vamos a comenzar haciendo un anillo mágico así pasamos la aguja por debajo de esta hebra y traemos esta para este lado no la sacamos de la aguja y giramos un poco la aguja una vez que tenemos eso así sacamos los dedos agarramos la hebra con la que vamos a trabajar lo colocamos de esta manera y vamos a hacer tres cadenitas ahora dentro del anillo vamos a completar un total de 14 varetas estas tres primeras cadenas hacen de primer vareta como me quedo un poco grande el anillo lo ajusto un poquito y sigo tejiendo y sigo tejiendo y sigo tejiendo y sigo tejiendo y una vez que hago esta última vareta voy a ajustar el anillo la colita esta que queda atrás no la cortan sino que después la aseguran por detrás una vez que llegan ahí pican en la tercer cadenita y cierran la primer hilera para hacer la segunda vuelta una vez que cerramos con el deslizado vamos a hacer tres cadenitas que van a ser de primer vareta y vamos a trabajar en el mismo lugar otra vareta de esta manera estamos haciendo un aumento en el siguiente punto vamos a picar y vamos a hacer solo una vareta este motivo lo vamos a repetir toda la hilera por lo que en el siguiente punto voy a hacer una vareta y su aumento y en el otro punto voy a hacer una vareta sola y así seguimos toda la hilera esta segunda hilera la vamos a terminar entonces con un solo punto vareta y cerramos con un punto deslizado y cerramos con un punto deslizado la tercera hilera vamos a volver a iniciar de la misma manera vamos a hacer tres cadenitas y en el primer punto volvemos a picar y hacemos el aumento luego vamos al segundo y hacemos una vareta vamos al tercer punto y hacemos una vareta también entonces en esta hilera el motivo va a ser aumento y dos varetas por lo que ahora voy a hacer el aumento y a continuación dos varetas una en cada punto una en cada punto y dos varetas está haciendo ya el último motivo de aumento y dos varetas y dos varetas en esta tercera hilera nos tienen que quedar 28 puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 para cerrar la hilera en lugar de cerrar como venía haciéndolo como voy a cambiar el color voy a hacer el cierre perfecto si vos no vas a cambiar de color sino que seguís con el mismo haces un cierre en la tercera cadenita y continuas como ahora vamos a seguir voy a cortar el hilo lo saco hacia arriba lo voy a enhebrar y para hacer el cierre perfecto no voy a picar como lo hacemos cuando cerramos con la aguja de crochet acá en esta tercera cadenita sino que voy a pasar al siguiente punto y paso la aguja hacia atrás luego para poder darle el cierre vengo a este último punto que tejí me meto por el centro y salgo atrás una vez que hice eso lo acomodo ajusto el punto y esto que nosotros hicimos recién queda sobre el primer punto por lo que nosotros vamos a picar en este lugar ok bien esta colita entonces la aseguramos por detrás voy a hacer un nudo muy pequeñito así y voy a ocultar por varios puntos como estamos haciendo unas medias lo ideal que es evitar los nudos los nudos para que no molesten en el pie muy bien esta colita la voy a ocultar también porque ahora vamos a empezar a trabajar la siguiente parte y si no después no voy a poder ocultarla ahí está ya tenemos entonces nuestras tres primeras vuestas sí acá es donde está el inicio voy a tomar el otro color de hilo y voy a volver a aplicar acá donde terminé y voy a tomar el hilo voy a dejar una colita así voy a tomarlo de esta manera no voy a hacer ningún nudo y ahí hago tres cadenitas sí para empezar esta colita la voy a ir ocultando por todo el recorrido que vaya haciendo ahora sí así lo aseguramos a partir de esta hilera es la hilera número 4 hasta la hilera 11 vamos a tejer un punto sobre cada punto por lo que me van a quedar cada hilera con 28 puntos que son la cantidad de puntos con los que terminamos en la hilera número 3 bien de esta manera vamos ocultando la colita de inicio ¿sí? muy bien cuando llego al final les muestro cómo cerrar la hilera la hilera y seguimos y seguimos y seguimos Gracias por ver el video. 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 Cinco. 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 Maneras. Cinco. 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 muy bien, hago la última vareta encima de las 3 cadenitas vuelvo a hacer 3 cadenitas y giro en esta tercera vuelta vamos a tejer 4 varetas estas 3 cadenitas van a ser la primera 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer 3 disminuciones entonces picamos sacamos 2 bucles y dejamos los 2 bucles estos en la aguja picamos en el siguiente sacamos los 2 primeros bucles y lo dejamos en la aguja ahora hacemos una lazada y sacamos todos juntos ahí tenemos la primera disminución vamos al siguiente lazada sacamos los 2 primeros bucles vamos al siguiente lazada sacamos los 2 primeros bucles y ahora y ahora hacemos lazada y sacamos los 3 puntos y ahora hacemos lazada y sacamos los 3 puntos ahí tenemos la segunda disminución vamos a la tercera picamos lazada sacamos los 2 primeros bucles vamos a la siguiente punto vamos a la siguiente punto lazada sacamos los 2 primeros bucles y ahora lazada y sacamos los 3 juntos y ahí tenemos las 3 disminuciones para terminar la hilera vamos a hacer 4 varetas así como lo hicimos en el inicio de esta hilera y la última sobre las 3 cadenitas muy bien para hacer la vuelta 4 volvemos a hacer 3 cadenitas y giramos en esta vuelta vamos a hacer al inicio de la vuelta 3 varetas así que tenemos 1 2 y 3 ahora vamos a hacer una disminución dejamos ahí vamos al siguiente punto sacamos 2 y ahora hacemos una lazada y sacamos todo junto después hacemos una vareta sola esta vareta va a estar en el centro de esta hilera y a continuación hacemos otra disminución dejamos ahí sacamos 2 dejamos ahí ahora hacemos la lazada y sacamos los 3 juntos y para terminar la vuelta hacemos 3 varetas y sobre las 3 cadenitas hacemos la última vareta una vez que llegamos acá tenemos 9 puntos y ahora entonces vamos a hacer esto vamos a estirar un poquito el bucle acá para que no se desteja y fíjense esta es la parte externa si esta es la parte externa del talón vamos a doblar el talón por la mitad dejando la parte externa hacia adentro así bien y vamos a unir este pedacito para eso venimos acá a la tercer cadenita pasamos la aguja y agarramos el buclecito que nos quedó de esta vuelta y lo pasamos por a través de esa cadenita y ahora picando en el punto que sigue de este lado por debajo de los dos bucles y por los dos bucles del otro lado ahí hacemos lazada pasamos por debajo y terminamos haciendo un deslizado vamos por el otro punto el del otro lado y hacemos un segundo deslizado ahora pasamos por el de este lado y después por el del otro lado lazada y hacemos un deslizado hacemos una cadenita para asegurar así y vamos a dejar una brita cortamos sacamos el buclecito para arriba vamos a enhebrar la aguja y vamos a asegurar esta puntita lo aseguramos bien y vamos a ocultar el hilo por debajo de las puntaditas cortamos y ya tenemos el talón terminado una vez que tenemos entonces el talón hecho vamos a posicionarnos vamos a posicionarnos en esta manera si con la última costura que hicimos hacia nuestro lado y vamos a aplicar justo acá en el centro donde está hecha la costura ahí tomamos el hilo con el que vamos a seguir tejiendo y también dejamos una colita que vamos a ir ocultando lo pasamos hacia adelante y hacemos tres cadenitas una dos y tres estas tres cadenitas que hicimos acá en el centro no vamos a tenerla en cuenta cuando hagamos esta primera vuelta y ahora vamos a empezar a tejer sobre el talón y vamos a ir ocultando también la colita de nuestro hilo vamos a ir tejiendo dos puntos por cada hilera y lo vamos a hacer de esta manera vamos a aplicar primero en el centro de la primera hilera y después vamos a aplicar en la unión de esta hilera y esta hilera volvemos a aplicar en el centro de la hilera siguiente y otra vez en la unión entre esta hilera y esta hilera otra vez en el centro de la hilera siguiente y en la unión entre las otras dos entonces sin contar estas tres cadenitas hasta ahí llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis varetas ahora nos quedaría hacer en esta última hilera pero ahí vamos a hacer una disminución doble vamos a aplicar vamos a aplicar en el medio de esa hilera pero la vareta la vamos a hacer solo sacando los dos primeros bucles después vamos a aplicar en la unión y también vamos a sacar solo los dos primeros bucles y ahora vamos a aplicar en el primer punto que tenemos en la parte del empeine y ahí vamos a volver a hacer una vareta sacando los dos primeros bucles en la aguja nos van a quedar cuatro bucles entonces ahora hacemos una lesada y sacamos todos los bucles de una ahora vamos a trabajar sobre los puntos del empeine vamos a trabajar un punto sobre cada punto y vamos a tejer doce varetas uno dos tres cuatro cinco seis tres siete ocho nueve diez once y doce y nos queda el último punto sin hacer ese punto lo vamos a hacer que vamos a usar para hacer la disminución doble como decimos en el otro lado entonces picamos en el primer punto y dejamos la vareta hasta la mitad picamos en la unión y dejamos la vareta hasta la mitad y picamos en el medio del primer punto de esta hilera y hacemos el punto hasta la mitad nos quedan los cuatro bucles ahora hacemos lazada y sacamos los cuatro de una vez y ahora sobre este lado del talón tenemos que volver a repetir los seis puntos como los que hicimos acá del otro lado entonces el primer punto corresponde en la unión el siguiente en el medio del cuerpo de la vareta de esta hilera otra vez en la unión otra vez en el cuerpo de la vareta en la unión en el cuerpo de la vareta y llegamos al final acá vamos a buscar entonces la tercera cadenita y cerramos con un punto deslizado si en esta parte quieren hacer cambios de color en lugar de cerrar con un punto deslizado hacen el cierre perfecto y levantan con el otro color si no continúan tejiendo así un punto sobre cada punto desde la hilera 2 a las 6 en cada hilera vamos a tener 27 puntos una vez que termino la vuelta número 6 entonces les muestro como seguimos tejiendo acá tengo las 6 hileras terminadas en cada una de estas 6 hileras tenía 27 puntos porque aunque en la primera estas 3 cadenitas no las contamos para iniciar la caña en las siguientes si se cuenta sí hice una vuelta 7 igual que las anteriores y en los dos últimos puntos voy a hacer una disminución esta disminución la tengo que hacer porque a partir de la vuelta siguiente vamos a hacer el punto elástico y para hacer el punto elástico necesitamos puntos número par bien acá cierro en la tercera cadenita pero para que quede mejor y preparado para el punto elástico vamos a proceder de esta manera el cierre vamos a estirar un poquito acá el bucle y vamos a picar con la aguja de adelante hacia atrás entre los dos primeros puntos así agarramos el bucle y ese bucle lo pasamos hacia adelante ajustamos un poquito y ahí hacemos las 3 cadenitas de esta manera este punto queda como un poco en relieve preparando el punto elástico entonces el punto siguiente vamos a tomarlo en relieve por detrás ¿si? el siguiente lo vamos a tomar por delante el otro por detrás y así vamos a hacer toda la vuelta llegué al final de esta primera hilera y para hacer el último punto nos encontramos con que acá tenemos la disminución de la vuelta anterior este último punto lo tengo que hacer en relieve por detrás entonces vengo y paso por sobre los dos y voy para atrás ahí y ahí hago el último punto para cerrar para cerrar la vuelta esta vuelta y las dos que siguen que vamos a trabajar el punto elástico vamos a proceder como lo hicimos también en la vuelta anterior venimos entre los dos primeros puntos por delante tomamos el bucle y lo llevamos hacia adelante ahí hacemos las 3 cadenitas y continuamos tejiendo vamos a hacer entonces esta vuelta y una tercera vuelta para darle la altura al elástico ok cuando estoy terminando les muestro como terminar la media acá llegué al final de la media tengo las 3 vueltas de punto elástico y para cerrar voy a dejar una colita y voy a hacer otra vez el cierre perfecto esta vez vengo y pico por debajo de los dos bucles de la cadenita y acá paso por el medio hacia atrás una vez que hice eso aseguro irlo atrás y lo oculto y lo oculto de manera vertical en esta vez corto el sobreante y así quedó listo nuestra media quiero mostrarles que con esta lana y la aguja que usé queda más o menos un largo de 18 a 19 centímetros 18 centímetros y medio y acá el ancho de casi 9 centímetros es un talle más o menos 30 y acá tengo las dos medias citas